El pasado mes de julio se nos presentó una propuesta de ordenanza reguladora del SAC. Euskal Herria Bildu, así lo hemos manifestado desde el primer momento, ve conveniente regular este servicio, pero vemos también necesario dar unos pasos previos antes de aprobar esta ordenanza. En el momento actual, el servicio se está prestando con un número de trabajadoras inferior al necesario, dada la densidad de población de Baracaldo y el tipo de trámites que realiza. Con la entrada en vigor de esta ordenanza, se intuye un incremento de cargas de trabajo, que haría necesario aumentar también el número de personas trabajando. Estas, entre otras, fueron las razones que nos llevaron a presentar una serie de propuestas a tener en cuenta antes de articular cualquier ordenanza. El equipo de gobierno hizo oídos sordos y siguió adelante con la tramitación, incluyéndolo en el orden del día del pleno del mes de septiembre. Euskal Herria Bildu solicitó que se dejara el asunto sobre la mesa, porque creemos que es importante realizar estudios relativos a necesidades de personal, cargas de trabajo, definición de tareas y condiciones del personal del SAC, tanto contractuales como de horarios o relación laboral con el ayuntamiento. La mayoría del pleno decidió que era procedente dejar este asunto sobre la mesa, pero la alcaldesa, en una actitud de no respeto a lo decidido en el pleno, optó por cambiar de nombre al documento regulador y aprobarlo por medio de un decreto, algo que, a su juicio, es legal, pero que, a todas luces, muestra una actitud autoritaria. En el pleno de ayer, Euskal Herria Bildu, junto a los grupos que votamos a favor de dejar el asunto sobre la mesa, presentamos una moción en la que instábamos a la alcaldesa a anular el decreto y volver a tramitar el expediente, el expediente siempre que se hayan realizado los estudios que motivaron la paralización del mismo, resultando aprobada de nuevo por la mayoría del pleno. Desde H. Bildu queremos poner en valor la actitud de Amaya del Campo al asumir la decisión del pleno y dejar sin efecto el decreto por el que se daba aprobación a las instrucciones internas para la mejora del servicio de atención ciudadana. Es una buena noticia. Un decretazo que venía dado por la negativa del PNV a asumir las propuestas de mejora planteadas por Euskal Herria Bildu. Debemos dejar claro que Euskal Herria Bildu en ningún momento votó en contra de esta ordenanza, que nuestra intención no era paralizar ningún servicio y mucho menos poner en cuestión el trabajo de ningún técnico municipal. Nuestra única intención era mejorar las condiciones en las que se presta este servicio, algo que el PNV no contemplaba. Ante las acusaciones de deslealtad vertidas por el equipo de gobierno en los medios de comunicación, queremos dejar claro también que Euskal Herria Bildu debe lealtad única y exclusivamente a las vecinas y vecinos de Baracaldo y a las trabajadoras y trabajadores municipales. Euskal Herria Bildu va a seguir trabajando a favor de la regulación de un servicio que facilita las relaciones entre la ciudadanía y el ayuntamiento, pero siempre desde la garantía de las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores. Euskal Herria Bildu